La primera vez batallando y me suena muy épico Tu nivel no vale en un centimo Para mí que es para el freestyle Es lo mismo que el Candy Crash para los diabéticos Dale, dale, dale 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 Yo solamente freestylar, no me voy a esforzar tanto, solo tengo que rapear No te vas a esforzar, bobo, si el rap es entregarlo todo Es eso del hip hop, no solo decir, sino entregar corazón No entregas corazón, esa chingadera no sale, perfectamente ahora soy las brujas de Salem Y en esta batalla yo no entrego todo, porque lo entrego con alguien que lo vale Si eres la bruja, te voy a explotar, si eres la bruja te voy a quemar Si eres la bruja, mi hermano, pareces un pájaro, siempre de palo en palo No me importa lo que ponga, esta mierda es un amarre, te voy a explicar porque te causo un descarre Sé perfecto que si las brujas te salen, porque soy tan culero que saqué del aquelarre Del aquelarre, Matthew, contigo barre, pero entonces cállate parce Piensa que me gana dentro de su frase, si quiso ser asesino pero le salió Gasper No me salió Gasper dentro de lo que puso el terrapero de serie De hecho, ya te contrastaste, muchas gracias por decirnos de donde eres Última vuelta De Estados Unidos, hablando de serie se hacha como un vikingo Piensa que me gana dentro de su ritmo, si hablamos de la serie Dark porque soy asesino No eres asesino, hablas de la serie Dark porque sigues de confundido No sabes ni para donde te habías ido, no me hables de Dark en la oscuridad vivo ¡Bien! 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 ¡Bien contigo! ¡Bien contigo! ¡Buenisima, buenísima, buenísima! ¡También a ti! Ok ¡Jueces lo tienen! ¿A todos están? ¡Pero los clamor todos! ¡Benedicto de los jueces en 3, 2, 1! ¡Se lo lleva el data! ¡Se lo lleva el DATA!